Durante el 2020, la práctica docente se vio atravesada por una súbita transición de la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia. Esto obligó a desarrollar y ensayar distintas estrategias y canales de comunicación. Con el transcurso de los cuatrimestres, algunos recursos fueron descartados, mientras que otros resultaron satisfactorios y seguramente se vayan consolidando como dispositivos que se continúen usando en un futuro cercano y que valoricen el gran esfuerzo docente desplegado durante la pandemia. El trabajo presencial permite el intercambio entre docentes y estudiantes y el trabajo colaborativo entre estudiantes con dinámicas que difícilmente se logran en forma remota. Otras actividades, como clases expositivas a cargo de docentes, tienen ventajas cuando se administran en forma de videos que quedan accesibles durante toda la cursada. La posibilidad de incorporar actividades aúlicas presenciales no se interpela a través de nuevas tensiones. Los aforos Las aulas actualmente están reducidas en cuanto a capacidad para cumplir con los protocolos vigentes. Hay estudiantes que no se encuentran en la ciudad o que por distintos motivos no pueden acercarse a la facultad. Se da un cambio cultural. Las tecnologías digitales atraviesan todas las actividades humanas y luego de la experiencia catalizada por la pandemia, algunas prácticas que eran aceptadas casi naturalmente, ahora son resistidas. Este escenario nos plantea una transición en que los modelos híbridos o mixtos combinan estrategias presenciales con estrategias a distancia y se presentan como la oportunidad de potenciar las ventajas de cada una y de enriquecer las propuestas pedagógicas. Si bien cada cátedra o curso planificará sus actividades en función de variables como los contenidos, el número de estudiantes y docentes, los locales disponibles, los horarios de cursada y otras, se pueden mencionar tres alternativas. Integración o complementariedad Algunas unidades del programa se realizan en forma presencial y otras en forma remota. Por ejemplo, las unidades 1 y 2 se desarrollan a través de la plataforma virtual, mientras que las unidades 3 y 4 se llevan adelante en las aulas, en turnos para distintos grupos de estudiantes. Las actividades presenciales y a distancia pueden ocurrir durante las mismas semanas o alternarse, dependiendo de los contenidos y disponibilidad de docentes. En este caso, la elección entre presencial y virtual puede basarse en los contenidos. Cada estudiante hará una parte presencial y otra parte virtual. Paralelismo Todas las unidades se ofrecen en forma presencial y en forma remota, con actividades equivalentes. En este caso, puede darse que haya grupos de estudiantes que vayan alternando entre lo presencial y lo remoto, o que hagan toda la cursada de una manera. Por ejemplo, estudiantes que no se encuentran en la ciudad. Simultaneidad En este caso, la centralidad es la clase en vivo en el aula, que se lleva adelante con un grupo de estudiantes presente, mientras otro grupo accede a la transmisión. Esta alternativa tiene varios requerimientos tecnológicos, cámaras, conectividad en el aula para transmitir, y conectividad de estudiantes, como también requerimientos particulares de planificación para ofrecer vías de participación, tanto a estudiantes presentes, como a quienes se encuentran a distancia, para que no queden como simples espectadores, sino partícipes activos de la clase. Este regreso gradual a la presencialidad es una nueva oportunidad para reflexionar sobre la práctica docente y explorar distintas alternativas de hibridación, tomando decisiones y caminos que se construyen colectivamente. Gracias por ver el video.